Mateo 22, del 34 al 40. Dios lo es todo. Vamos a ver la prueba. Y en la vida siempre están las pruebas. Esa prueba física o esa situación que te lleva a preguntarte dónde está Dios. Son esos momentos de pruebas hasta donde te cuestionás y hasta te pones a pensar si hiciste bien o hiciste mal las cosas. Esa prueba que sabés que habrá un antes y también haber un después de esa situación que te toca enfrentar. Hay momentos que son muy duros, difíciles, como que tenés que cortar el cable y no sabés si cortar el azul o el blanco. Pero puede suceder una gran explosión como puede salvar la vida. Capaz que hoy sea ese día en que tengas que rendir el examen más grande de tu vida. Bueno, todo lo que vos quieras. Pero la decisión del todo está en vos. Y la vida implica eso, arriesgarse. Y toda prueba necesita riesgo. Tenés que arriesgarte. Lo que sí, con Dios, se lo ayuda a pensarlo más y a guiarse mejor. Y entra un segundo punto que son los mandamientos, que es la guía de la vida de uno. Pero no te olvides cómo comienza todo esto, cómo comienzan los mandamientos. Amar a Dios. Y sí, porque la religión es llevarte a amar a Dios. La búsqueda de Dios, religare, volverte a ligar a Dios. Pero últimamente hemos reducido la religión sólo al aspecto moral, o a lo que se puede o a lo que no se puede. Cómo será que hasta incluso, ¿no? Cuando muchas veces, recuerdo esto, mirá qué curioso. Recuerdo que cuando me ordené cura, me decían, Luis, el sacerdote es la imagen de Dios en uno. La imagen de Dios en la suciedad. Cuando la gente te ve en la calle, es saber que Dios está presente entre nosotros. Pero siempre cuando llega el cura a la casa, dicen, Pórtate bien que ya viene el Padre. Pórtate bien que ahí está el Padre. Pórtate bien. Entonces, reducimos a lo moral. Y la religión es mucho más que una cuestión de, Pórtate bien o no te portes mal. Los mandamientos sí te inducen a aprender a amar a Dios más que nunca. Y amarlo con todo el corazón. Por eso, no caigás en un legalismo. Los mandamientos son la invitación a enamorarte de Dios. Vuelvo a repetirte. Los mandamientos son la invitación a enamorarte de Dios y a entregarle tu corazón. Entregarte todo a Él. Y así la vida se hace más fácil. Pero no es, como podríamos decir, un se puede, no se puede. Un acertado, desacertado. Y por último, el cielo. A esto es lo que apuntamos. Y tu vida es una búsqueda de ese cielo donde es la felicidad eterna. Es lucharla día a día para ser feliz. Claro que aquí, en la tierra, no está la felicidad plena. Preguntar a la persona más rica del mundo, preguntar a la persona que lo tiene todo y te va a decir, no, no soy plenamente feliz porque la plenitud de esa felicidad está en el cielo. Aquí comenzamos a gozar de a poquito, poquitas cosas, pero en el cielo se le hace todo. Pero nosotros la remamos, sí, la luchamos día a día para buscar ese cielo. Pero con los pies bien puestos en la tierra. Como decía mi amigo, el gordo, ¿no? Hasta el cielo no paramos, que siempre lo termino diciendo así. Por eso luchar y rezar, que con María todo se hace más fácil. No te olvides, y hasta incluso venimos a decirte, che, si podés, mándate una pequeña grabación, un pequeño videíto, y decir, por un rosario más sumate. O yo rezar el rosario por, por un rosario más sumate. Así viralizamos esto, ¿no? Ya que se vienen los últimos días del mes del rosario, a ver si podemos armar algo vos y yo, para que toda la gente se prenda en rezar el rosario juntos. Por un rosario más sumate, y que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuídate, nos vemos.